Me acuerdo cuando las cachetadas no significaban absolutamente nada en esta vida. De hecho, una de las cosas que se me vienen a la cabeza cuando alguien me dice la palabra cachetada son esas novelas mexicanas o turcas, tú sabes, ¿no? De esas escenas todas dramáticas de que una persona le dice a la otra Eres un desgraciado infeliz, José María, eres un bastardo y le mete una cachetada desde acá atrás como si estuviera cargando su habilidad especial y se ve todo ridículo. Bueno, a eso me recuerda la palabra cachetada. O también me acuerdo un día cuando un friend me dijo Ey, ¿sabes que me peleé con un tipo en la discoteca la otra noche y le metí una cachetada? Y yo tipo, wow, qué tierno, ¿se besaron después de eso o qué? Sí, porque decir que le metiste una cachetada a alguien siendo hombre creo que es algo muy poco varonil, la verdad. Pero ahora en 2021, decir que le vas a dar una cachetada a alguien no es solo una cachetada, amigo, es la cachetada. No, no, en serio, una cachetada ahorita mismo puede ser uno de los términos más buscados de estos últimos años principalmente por estos torneos de cachetadas que se llevan dando ya desde hace un par de años y que se han vuelto muy virales por todas partes. Pero esta vaina se volvió tan popular y tan viral y a la gente le gustaba tanto y consumía tanto estos torneos de cachetadas que se volvió hasta un deporte oficial donde llegan a ser torneos grandes donde van miles de personas a ver a los hombres más gordos y macizos de toda Rusia a meterse cachetadas hasta el primero que quede noqueado o el que ya no pueda más. Por cierto, ahora que lo pienso, estoy diciendo mucha cachetada así que yo diría que si llegaste hasta aquí pongas algo relacionado a los comentarios con la palabra cachetada así sin contexto para que la gente cuando entre al video por primera vez digan es que What the fuck, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, empiezo yo Cacheteé a mi abuela porque hacía mucho frío No tiene nada que ver Lo sé La cosa es que este torneo de cachetadas fácilmente puede ser una de las cosas más salvajes que he visto que siguen a ser dos personas Hay deportes de fútbol, ¿no? O sea, que consiste en meter la bola en la portería está basquetbol, la bola en un aro O sea, muchas pelotas por ahí Pero tú nunca pensarías que dos seres humanos hagan un deporte solo para hacerse daño gratis y, o sea, tan doloroso como lo es una cachetada Yo tampoco lo pensaba hasta que vi este poco de cosas Y no estoy exagerando, amigo O sea, no estoy exagerando Miren esa vaina Uh, hermano, eso me dolió hasta a mí Aquí tenemos a este sujeto que se llama Vasily para las personas que lo quieran conocer Lo veremos bastantes por estos videos ya que el tipo es como alguna clase de campeón internacional en estos torneos de cachetadas O sea, tú buscas YouTube torneo de cachetadas y sale principalmente Vasily en todos lados metiéndole cachetadas a todo el mundo y noqueándolos O sea, como que el tipo nació y le metió una cachetada al doctor, le gustó y ahí fue practicando sus cachetadas porque hasta este punto, hermano el man te metió una cachetada que literalmente tu cabeza te ha vuelto como 10.000 veces O sea, no lo dudo que este tipo sea el campeón ¡Mira esa mano, hermano! Es más grande que mi futuro Esa mano es más grande que mis esperanzas en la vida Es mucho más grande que la nevera que tengo en mi casa Este tipo es enorme Eso suena un poquito mal pero, o sea, es la verdad Este tipo está big Y si no los intimidó lo suficiente miren esta vaina Primero que todo ¿Qué chucha con este tipo? ¿Por qué tiene los brazos de esta forma? Parece como que fue al gym y se inspiró en Popeyes para tener los brazos así Este tipo parece un mutante que te encontrarías en alguna película de los X-Men Parece como un experimento fallido de laboratorio Parece como cuando Bob Esponja se puso los brazos musculosos en los brazos y parecía ahí una vaina toda deforme Bueno, a eso parece este sujeto Berger, hermano ¿Qué carajo le pasó a los brazos? Bruh Le reseteó todo el Windows Se mamó el brother Fucking Vasily, hermano Oh, shit Acuérdame nunca ir a Rusia, porfa 1, 2, 3 Big shot by Wolverine Berger, hermano Le metió ¡Qué papayazo! O sea, este tipo le acaba de resetear la vida completa a este pobre hombre O sea, lo mandó directamente a un meet and greet con Jesucristo en el cielo Si es que llegó al cielo y quiere regresar te lo juro que él no él no vuelve como un humano Él reencarna en mínimo como una lechuga un vegetal o una vaina así Porque no creo que vuelva a hablar nunca más en su vida, hermano O sea, no creo que tenga ganas O sea, hermano qué percaso le acaban de meter O sea, y les muestro esto para que en serio me crean que este es el deporte más salvaje y loco que he visto en mi vida A mucho más entretenido que esos supuestos deportes extremos Me atrevería a decir sin duda alguna que los torneos de cachetadas se perrean durísimo al UFC y al boxeo O sea, sin duda alguna Pero bueno, o sea no se pueden comparar una cosa con la otra Torneo de cachetadas God y lo otro Wow Decir memes en voz alta la verdad se siente un poquito raro Aquí tenemos otra pelea con el God de las cachetadas Vasily la persona que les acabo de mostrar Aquí anda de chill todo fresco el pana con su camiseta azul se le ve bastante bastante fresco al brother versus a este otro individuo que no me sorprendería si haya gastado todos los ahorros de su universidad en modificaciones para su cuerpo Este tipo puede ser un Terminator o los Santos Customs hecho persona El Gulag ahorita mismo debe estar en una crisis brother o sea debe estar en una crisis no saben qué hacer ahí o sea andan ahí con el papeleo hermano de locos de todas las personas que manda Vasily a Gulag a punta de cachetadas hermano dios santo pobrecito ok ya hablamos de Vasily pero ahora quiero que conozcan a este tipo que se llama Sales él es otro luchador ruso gordo macizo gigante que también es muy bueno en esto de las competiciones y de las cachetadas de hecho es casi igual de popular que este tal Vasily vamos a ver o sea no creo que nadie sea mejor que Vasily no, no, sí definitivamente sí es muy bueno confirmado ok ya les presenté a estos dos campeones a estas dos bestias de los tornados de cachetadas por ahí en Rusia ahora quiero que te imagines algo ok imagínate a estos dos titanes a estas dos bestias en una batalla a muerte de cachetadas ¿quién crees que ganaría? sería muy buena esa pelea ¿no? sería muy buena ahora vemos ¿quién crees que ganaría? de este partido ¡ah! 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 Banschman. Chacamos, no cierren. Ok, mil vercasos después y aquí estamos. Sí, ganó Sales. Tenemos un ganador definitivo de las peleadas de cacheteadas. Un aplauso. Solo uno. Sí, muy divertido para nosotros, pero no creo que tanto para ellos. Aquí tenemos una foto que subieron a Instagram después de esta pelea que les acabo de mostrar. Aquí ya está después de la pelea. A la izquierda tenemos a Sales y a la derecha tenemos a Vasily. No sé qué carajos dicen en la descripción, pero me imagino que es algo como chucha madre que fucking dolor. Llamen a mi mami. Sales a la izquierda parece que le robó la novia a Hulk y Hulk lo agarró a puñetazos durante días por haberle robado a la novia. Parece que le quitaron la muela del juicio y se le hinchó la cara hasta no poder. En el ojo tiene como alguna clase de quemadura. No sé cómo una cachetada llegó hasta el ojo, pero pasó. Bueno, o sea, es que no me sorprende. Su cabeza está muy cilíndrica, pero no sé. Parece que estaba intentando atrapar una bola de béisbol con el ojo. Bueno, o sea, con toda la cara. O sea, ya no tiene una cara, tiene dos. Literalmente sales en este momento parece una artilla después de que se encontrara nueve bellotas en el piso y se las haya metido toda la boca. Y a la derecha tenemos a Vasily. El man está aquí más tranqui. O sea, no se le ve la gran cosa. Parece más una cosquillita que tiene en el cachete. Parece como Thor después de una buena tanda de Big Max en la otra tarde. Y bueno, si ves esta foto así, parece que Vasily fue el que le haya sacado la chucha a Sales, pero fue evidentemente al revés como se les acabo de mostrar. Ponte a pensar. Las cachetadas, ante el ojo público, eran una caca. Y ahora son el mayor peligro para el ser humano. Ey, mi compa se cayó en un edificio, pero por lo menos no fue cacheteado. O sea, sabes, allá son unas cosas totalmente diferentes. Wow. Hablé mucho más tiempo del que quería hablando de cachetadas. Chao. Imagínate ahí, te meto una cachetada y te llega. Chao.